La comuna de Cartagena nunca en su historia había vivido un proceso de primarias para elegir al candidato de la concertación para el señor alcaldicio. Es por esto que el precandidato Rodrigo García visitó a los vecinos de la población caupulican 1 de la comuna del adulto mayor, en compañía del senador por nuestra zona Ricardo Lagosweber, para motivar a la comunidad para poder participar de este proceso que la concertación llevará a cabo en 150 comunas del país. El puerta a puerta que le llamamos es muy importante precisamente para escuchar, mirar a la gente a la cara y decirle aquí estamos, aquí estamos participando y queremos este domingo ganar la elección primaria, que va a ser fundamental porque va a marcar una tendencia clara, e invitar a las personas para que participen, para que se manifiesten. Una oportunidad para elegir a quien será el candidato alcalde de la concertación en las elecciones municipales que se realizarán en octubre próximo, en un proceso que vive su fin de semana clave para aclarar aún más el panorama político de esta comuna. Por lo que el senador Lagosweber invita a la comunidad a sumarse a esta inédita votación que realizará la concertación en la comuna. En 150 comunas de Chile, en las cuales se incluye nuestra Cartagena, por primera vez se va a tener lugar en la primaria, para que sean los ciudadanos, los vecinos de la comuna, los que decían que quieren ser el candidato, o tú o yo, etcétera, y no un candidato impuesto desde Santiago por las cúpulas de los partidos políticos. Un puerta a puerta en el cual Rodrigo García recibió inquietudes de la comunidad que además le daba a conocer sus problemas, por los cuales el precandidato acogió estas peticiones como un desafío, donde los invitó a participar de este nuevo paso que da la concertación este 1 de abril. Este domingo, a partir de las 9 hasta las 5 de la tarde, en el Colegio Pedro Aguirre Cerda, vayan a manifestar, vayan a ejercer su derecho como ciudadano. Yo sé que las primarias, más allá de ser un sector político, más allá de representar un sector político, uno va a votar por la persona, por quienes ustedes creen que puede ser el mejor candidato para representarlos en octubre. Actividad que tanto Rodrigo García como Ricardo Lagos Weber destacan, invitando a los cartageninos a sumarse a este proceso de participación ciudadana, para que en cada elección se repitan estas primarias, que esperan conseguir una mayor identificación de la comunidad en el futuro con los distintos candidatos de la concertación. Aquí hacemos algo adicional, que es consultar a la gente. Y por eso que yo estoy apoyando a Rodrigo García, un cabro joven, un tipo inteligente, con ganas, que nos va a ir muy bien el día domingo. Primarias de la concertación que se llevarán a cabo este domingo en el Colegio Pedro Aguirre Cerda de Cartagena, desde las 9 de la mañana y hasta las 17 horas.